Saludos y bienvenidos nuevamente al canal de Crismetic, gracias por darle click a ese video, yo sé que de aquí algo bueno vas a sacar y si no te has suscrito, suscríbete, suscríbete al canal que tengo un montón de cosas, date un paseito por mis videos que de seguro algo te va a gustar, mi amor, así que... Pues entonces en este video les voy a estar hablando de cuáles son esos pasos más importantes para mí a la hora de desmaquillarse No tengo como que un proceso siempre fijo porque a la hora de la verdad uno llega cansado, te restrejas la cara, te restrujas, te restriegas te dejas, ponías toda la cara y te desmaquillas a las millas y bueno, así que venga, que todas lo hemos hecho, no siempre tenemos esa paciencia para poder desmaquillarnos es... no sé, no podemos mentirnos a nosotras mismas Y entonces yo te voy a decir esas cositas que para mí son las más importantes así que no brinco pero por nada del mundo También te voy a estar mencionando cuáles son los productos que he estado utilizando, cuáles son los más que utilizo y bueno, pues tengo todo aquí, veré cómo salga la info Este maquillaje que tengo sencillito lo grabé Les hice entonces un video de un demo de las brochas nuevas de Walgreens y también en ese video les muestro mis últimas compras, es mi primer video de compras y también pues el demo, la aplicación, venga que me maquillo frente a la cámara y pueden ver cómo funcionan las brochas Y ahora vamos entonces a lo que vinimos Honestamente lo que uso más para desmaquillarme es jabón pero no cualquier jabón Jabón de leche de cabra que es el que más les he recomendado Y este otro Este lo conocí gracias a una clienta que fui a maquillar Siomara, salud, espero que esa barriguita esté súper bien Y ella me prestó un poquito de su producto Lo utilicé, me encantó, me gustó cómo funcionó Así que lo compré Y este es el segundo que compro Viene esta botella y otra más pequeña Creo que esto está como en 10 a 15 dólares por ahí Pero sí rinde dura No, no está tan caro El jabón de leche de cabra Pero el jabón de leche de cabra en los ojos realmente va a molestar Si no tienes mucho cuidado Y me gusta ¿Qué pasó? Que como yo tengo Crismatic, claro está Y bueno, ¿qué pasó con el jabón de leche de cabra? Bueno, lo sustituí por mi propia fórmula Si no lo saben, tengo mi línea que es Crismatic Lo consigues en crismatic.com Y hice este jabón que todavía no los he puesto a la venta Al momento de grabar este video Y tengo entonces el jabón de leche de cabra El original No, este es el original Tengo leche de cabra y el detox También utilizo estos para desmaquillarme Pero ahí claro está Productos que el jabón no saca, no quita Y para esos productos que son como que waterproof y todo lo demás Pues utilizo mucho estos dos productos Que es esta muestrita que tengo aquí de Make Up For Ever Que la guardo mucho Y cada vez que voy a separar Se me olvida comprar este producto No sé si lo venden allí Pero está en mi lista de comprarlo Esto me gusta Es bueno Incluso limpio a veces las brochas Limpio las brochas a veces con esto Las de liner Y otro producto que le he dado duro Que me encanta mucho También para las brochas Lo uso a veces Es este bálsamo Que mira como está Y no lo he botado Porque ahí queda Ahí queda Pero me gusta mucho Y no arde Los ojos No me molesta Fácil de aplicarlo Fácil de remover Tampoco es que me deja Un montón de grasa Eso Me gusta mucho también Uno que probé y no me fue bien Es este Por eso está hasta ahí Porque realmente No sé cómo hace Pero siempre se me escapa algo para adentro Yo sé que soy media farota Pero siempre se me escapa algo para adentro Y me arde Para hacer un producto De los ojos Cara Face Pues me arde No me gusta No me gusta que me arde los ojos Pero para remover labiales Está súper bien Así que Me quedo con él Lo sigo usando entonces para eso Otro de los jabones que he estado utilizando Es este de NYX No soy como que bien amanta Que el carbón se mezcle con otra cosa Les tengo un video que es El carbón activado Lo recomiendo usar en cápsula Pero este está nice Está nice Me gustó Y le he dado duro a este Y también Pues creé mi propia fórmula A mi manera De jabón de carbón activado Es un detox para el rostro Pero este lo uso para un propósito Y este para otro Este lo uso para desmaquillar Y este realmente como tratamiento Está este también de Stee Lauder Este es un bálsamo Que huele rico Pero cuando esto tú lo aplicas Comienza a derretirse Se convierte como en un aceite Como cuando tienes aceite de coco Duro Y lo pones en el rostro Que se caliente y se derrite Exactamente igual Y Tengo que olerlo otra vez Y lo he utilizado en ocasiones Pero me gusta más Como funciona De hecho te dice que lo apliques Y desmasas en el rostro Y me gusta entonces más Con lo que es Esto La mía de Clarisonic La mía 2 de Clarisonic Pues como que encontré Que estos dos Ok Van chévere Los productos de Clarisonic No me van bien en el rostro Pero la maquinita Si Otras cositas Pues algodón Como que no uso mucho algodón Los pads Si lo uso bastante Y Estas toallitas Que son de Estiloader Que las uso mucho Con una De remover maquillaje En todo el rostro también De estos productos De remover De Estiloader Cada cual funciona independiente Y Otro de ellos Que gusta Me gusta Me gusta Esto es una espuma Es un show Porque Si tú lo aplicas en la mano No hace pues nada Se queda ahí la espuma Pero Si tienes base Empieza a hacer Y derrite Todo Así que Para base Y correctores Que son Waterproof Que son de mucha duración Esto es un éxito Para remover Ese tipo de maquillajes Y no podemos olvidar Esto Porque Las pestañas Es bien importante Limpiar bien La parte de abajo No hacer esto Porque puede Ocasionarte un accidente No queremos Pero si lo pones De esta manera Así de ladito Y vas limpiando 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 Y rotando Dando vueltas Se ensució ya Este Y vamos para el otro Te asegura De remover Bien Todo lo que es El liner Y los productos En esta área En el ojo Venga Y realmente Es bien importante Mantener estos productos Para tú Siempre limpiarte Bien el ojo Y ya he hablado De los productos De las toallitas Fíjate He utilizado de Garnier De Wet n Wild Pero las agoto Súper rápido Y a veces siento Que yo misma No soy muy amigable Con ellas Porque tengo que presionar Mucho para remover Por eso me gustan Estas de Estilo Ahora En cuanto a los pasos Venga Un paso para mi Es remover el maquillaje Jabón So crema limpiadora Y fu 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 Remover todo Y pues claro está Se va a quedar residuos Se queda producto En el cutis Entonces Me gusta Usar más estos productos Que son envases de aceite El aceite remueve Desintegra el maquillaje Porque están Hechos en su mayoría En base de aceite Así que pues ya entendieron ¿Verdad? Así que Después de Remover el maquillaje Ya sea con las toallitas También Lo que hago es Sacar el removedor Del maquillaje Con todo el residuo ¿Qué utilizo? Pues entonces Los jabones que les mencioné Ahí estoy utilizando Uno de estos dos Porque Lo que va a hacer es Quitarme Todo ese Ese residuo De producto Y de maquillaje Esa grasita Que me deja El removedor O sea El removedor Me deja ese residuo Yo lo voy a sacar Con uno de estos dos Y limpian De que Como que te clarifica Te limpia Todo súper bien Pero no termino ahí ¿Por qué? Porque yo creo Mucho en jabones Para tratamiento Usualmente Hacemos esto Y ya se acabó Pero Estos jabones Que yo estoy utilizando Que antes usaba El de leche de cabra De cualquier farmacia Y ahora Y ahora lo sustituí Por estos que hice Que son tres Te debo uno El original El de carbón activado Y el de leche de cabra Pues utilizo cualquiera De estos tratamientos Y voy Me aplico el jabón Y voy entonces Dando masaje O la mía Dos de Clarisonic Y comienzo entonces A pasar todo 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 el producto O Esos guantecitos Ven Espérate Estos guantecitos Que te venden En Walgreens Con este guantecito Yo me hago una exfoliación Bien ligera Y los profesionales Están en Todo su derecho De caerme encima Con esto Pero Esta toallita Que si está hecha Para el cuerpo Como tal Yo lo paso Suavemente Suavemente Y realmente Me gusta mucho El resultado Son menos los brotes Por tanto maquillaje Y me va super bien Con este pañito Después tengo otro truquito De abajo de la manga Pero se los puedo decir Después Pero con esto Me vengo Y ni siquiera Le meto la mano Lo que hago es como Que coger el dedito aquí Y ir suavemente Con mucha calma Y como es ahora De desmaquillarse Uno quiere Deprisa Yo como que Respira profundo Dale vamos Calmita Calmita Yo tengo un número 18 Cuento de 1 al 18 Suavecito Hasta que termino Y ahí entonces ¿Qué estoy haciendo? Estoy permitiendo Que mi piel Robaje con esos nutrientes Y pues El jabón Como tratamiento No es como que Me lo puse Y me lo quité A las millas No Realmente cuento Como que hasta 18 Pero con calma Uno Dos Como el de la película Ese Que va en la manta El de los animales No me acuerdo ahora Pero que va así A sacar la licencia Y es bien lento Pues eso Déjame ver si les debo algo Le hablé de los productos Le hablé De los pasos Importante con los pasos Es confirmar siempre Esto me faltó En los labios Cuando tenemos Esos labiales De larga duración Estira tu labiecito Y verifica que no tienes Residuo de labial En tus labios Venga Y también en las pestañas Coges el palito Y verificas nuevamente Que no tienes residuo En las pestañas Otra cosa Aquí Toda esta área Del pelo Toda esta conexión Entre nuestro Cabello Y nuestra cara Es bien importante Limpiarla A veces padecen De mucha acné Y es porque Esta parte de aquí No la estamos limpiando bien Y que me gusta mucho Para esa área Usar estas toallitas O cualquier toallita Pero que no tengas Que raspar Es como que Pasar bien por aquí Y asegurarte Que no tienes Nada de maquillaje Porque cuando vamos lavando Va zumbando 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 Para adentro O sea es sucio Que estas guardando Y que pasa con ese sucio Que estas guardando Que si al otro día Te levantas Aunque te laves Te bañes Y bla 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 Comienzas a sudar Estas haciendo lo que sea Y eso que va a hacer Bajar 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 Eso Ahí tienes entonces Problemas Y nada Si este video te gustó Si te sirvió de ayuda Si no sabías algo Y conociste algo Si les prometí algo Al principio Y no le dije ahora Me lo pueden preguntar Con toda confianza En los comentarios Que a veces yo Estoy un rato De madrugada Contestándoles a ustedes Pero hago con muchísimo Olmo y cariño Así que pues nada Los veo en otro video Ah Espérate Espérate Les había mencionado Si tu no tienes No tienes que comprarte Tanto producto fancy Aceite de oliva Aceite de coco Funcionan muy bien Para desmaquillarte Para estar en los ojitos Y también esta crema Cualquier crema Que sea Que te diga Facial O que es una crema Eh Piel Para piel sensible Crema para piel sensible Crema corporal Que no tenga fragancia Para piel sensible Yo la he utilizado Para desmaquillarme No para dejármela De tratamiento No, 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 no Para desmaquillarme Como tiene aceititos Y te acuerdas Que te expliqué Todo sobre los aceites Pues son un palo Para desmaquillarte Te puedes desmaquillar Con esa crema Full Lavarte con Un jabón Y luego entonces Ponerte tu jaboncito De tratamiento Y seguir con todo lo demás Y si te interesa Ahora si Y si te interesa Saber Que tratamientos Hago Luego de quitarme El maquillaje Pues entonces Cuando tenga No se que O view O likes 100 likes Cuando este video Tenga 100 likes Entonces le voy a hacer El video De como me preparo La piel Para antes de acostarme A dormir Pues entonces Los veo en otro video Ahora si me despido Bye